No conforme con el martirio al que someten a los venezolanos dentro del territorio nacional mujeres y hombres que con sus niños, sus abuelos tienen que salir huyendo espavoridos de esa tragedia la dictadura de Maduro se ha encargado de desprestigiar o de querer desprestigiar a esos millones de desterrados haciendo ver, por ejemplo, que han salido hacia Estados Unidos integrantes de colectivos o de bandas peligrosas Esto ha traído como consecuencia una serie de medidas insólitas que deploramos como la que en las últimas horas adoptó el gobierno de los Estados Unidos Es cruel, es inhumano, el maltrato al que son sometidos estos seres humanos que simplemente están tratando de conseguir un lugar para poder vivir en paz con sus seres queridos No se le debe ocultar al gobierno de los Estados Unidos porque ellos mismos han calificado al régimen como un régimen coludido con el narcotráfico, como un régimen aliado con el terrorismo Ellos mismos han admitido que en Venezuela existe una pavorosa catástrofe humanitaria Las razones por las cuales estos seres humanos son capaces hasta de atravesar arriesgando su vida en la selva de Darién o de tener que traspasar trochas donde son de una u otra manera expoliados por los grupos irregulares Llamamos la atención de las instituciones dedicadas a defender los derechos humanos para que se ocupen de este caso tan doloroso de venezolanos que están siendo sometidos a este vehamen Que Dios los bendiga y que mantengan la fuerza para no claudicar en su empeño de alcanzar la libertad para ellos y para sus propios hijos En estos días una cifra estremecedora sacudió a los venezolanos y a toda la región Ya son más de 70.000 mis compatriotas que en lo que va de año han cruzado la selva de Darién El infierno de la selva de Darién Donde mujeres, niños, ancianos, hombres son maltratados, humillados y asesinados Y uno se pregunta, sabiendo lo que este infierno representa ¿Por qué una persona toma la decisión de emprender este camino? ¿Dejando atrás a su familia o llevándose sus niños a cuestas? Y esto es lo que tiene que sacudir la conciencia de todas aquellas personas que amamos la justicia y la libertad ¿Cómo puede ser la vida de estos venezolanos hoy en día en su país para emprender esta travesía llena de tanta violencia, humillación y dolor? Y es por eso que hoy cuando muchos tratan de lavar la realidad de lo que ocurre en nuestros países en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela La enorme amenaza que se cierne sobre otros países hermanos como Bolivia, México, Chile, Argentina, Colombia Debemos recordar lo que es la verdad sin maquillaje Debemos expresar sin límite la crueldad y la realidad de estos sistemas que se basan en el caos, en la miseria y en el silencio para que a través de la represión y a través de la propaganda puedan lograr que una sociedad o se sumerja en la sumisión y en el terror o simplemente huya por las fronteras Y nuestra nación, la nación venezolana hoy, está precisamente siendo desgarrada cuando ya son más de 7.100.000 venezolanos la cuarta parte de nuestra población regada por el mundo entero buscando la posibilidad de vivir con dignidad y de proveer a su familia que aquí permanece Es por esto que cuando, tratando de decirnos a los venezolanos que tenemos que resignarnos a este modelo de sumisión, de destrucción de separación del núcleo familiar con más fuerza que nunca nos levantamos para decir no, no vamos a aceptar esquema alguno de sumisión a un sistema que busca destruir y acabar todas las libertades y al final terminar destruyendo nuestra nación mía Vivimos y hoy en día enfrentamos un desafío enorme y sabemos que lo que hagamos los venezolanos tendrá repercusión en la vida y la libertad de todas las naciones del hemisferio porque es desde aquí, desde Venezuela utilizando nuestros recursos explotando nuestro territorio destruyendo a nuestra sociedad es que se están expandiendo y financiando estos tentáculos por muchas otras naciones del hemisferio sabemos que hay una operación geopolítica que ha buscado ocupar nuestra nación pero que las redes de operación sobre lo cual esto se sustenta son de orden criminal que están destruyendo vidas no solo en Venezuela sino en toda la región por eso hoy más que nunca quiero decirles que aquí estamos dispuestos a dar este paso en una nueva etapa tremendamente riesgosa tremendamente peligrosa pero que busca y tiene la oportunidad real de liberar a Venezuela con la fuerza ciudadana de todos los venezolanos que estamos aquí de nuestros compatriotas alrededor del mundo y de cada uno de ustedes jóvenes, irreverentes, firmes, valientes que jamás aceptarán que les digan que se callen que bajen la cabeza o que esto es lo que hay por eso hoy más que nunca los necesitamos y les pido que confíen en nosotros tenemos por delante un desafío gigantesco pero Venezuela va a avanzar por una ruta cuyo único destino es la libertad cuenten conmigo y yo sé que contamos con cada uno de ustedes solution y bueno ¿Puedo hablar? Luego